Bienvenidos al programa 27 de mayo, Día de Todas las Madres. ¡Qué hermoso día! Y nosotros vamos a festejar el día de hoy. Claro que sí, festejamos, festejamos a Durante. Quiero ya no más empezar, mandándole un besote. Ya lo hice Durante todo el día, pero un beso muy grande a mi viejinha verde, como le dio el cariño a mi madre. Mil, te quiero, te quiero artísimo. Y a toda mi abuelita, mi tía, tu mamá. Felicidades a toda la mamá de Bolivia. Yo lo voy a hacer después de que mostremos todo el gran agasajo que hicieron todos los programas. Después le voy a dar mil besos a mi mamá aquí en el programa. Veamos. Voy a hablar de alguien especial, cuando baila no tiene rival. Ándate vaqueros noche y día, todo lo hace con mucha alegría. Es mi mamá, es mi mamá, no hay otro igual. Es mi mamá, es mi mamá, sensacional. Ella es como un amigo, créanme lo que les digo, es como una hermana más. Es mi mamá, es mi mamá, no hay otro igual. No hay otro igual, es mi mamá, sensacional. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. ¿Raticida? ¿Raticida? Para el día de la madre, vas a traer la visita. Fuerte los aplausos. Pobre mi madre, querida, cuántos disgustos me he dado. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Feliz Día de las Madres! Este aplauso va para ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Por ser ese amor eterno de nosotros los hijos y por supuesto, por ser la bendición más grande que Dios nos ha dado en la tierra. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!